Oaxaca Oaxaca tiene tanta diversidad, tanta cultura, es increíble. La gente es cálida, la gente es buena, es noble. La comida, como te digo, es increíble. El mezcal tiene tanta variedad. Me ha cambiado muchísimo. Yo pensaba saber, creo que más que lo general, más que la norma. Pero estando acá me doy cuenta de que apenas estoy empezando a aprender sobre mezcal. El estar acá, el ver la labor, ver el esfuerzo, ver en realidad cómo se hace el mezcal, valida todo lo que yo pensaba, lo que sentía y le da un valor intrínseco y exponencial a este producto. O sea, yo creo que debería considerarse más que un producto, un patrimonio de Oaxaca y de los estados que lo producen y de México en general. Bueno, me llevo la experiencia de haber estado acá, de haber podido convivir con gente de acá. Me llevo nuevas amistades, me llevo gente linda de corazón que me han ofrecido posada y que venga y me quede. Me llevo gente que me ha enseñado muchísimo, que me ha dado un montón de conocimiento para poder yo, a su vez, impartírselo a la gente que está en Nueva York o a la gente con la que tengo yo contacto en la industria. Música 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 Música